A ver, a ver, a ver si siento que ustedes, que ustedes, perece, perece, escúcheme, a ver si siento que ustedes muy chingón ¿Cuántos animales metió Moisés al arca? De todos A ver Sí, un parecito A la barca Un parecito animal A la barca ¿Es maletino? No No, no, no Bueno, su familia la metió en la barca Pero a ver si se equivocó, porque no fue Moisés No, este, ala No, 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 este, como quiero decirme, fue Dios, no ¿O qué? ¿Cómo estaba? Espere, espere El que hizo la barca, la, la, el arca fue Noé Ah, Noé ¡Qué opo! Ah, es que también yo me equivoqué Me equivoqué yo Noé, Noé Hizo la barca Metió un parecito de animalitos De cada animalito Entonces, este ¿Cómo quiero decirme? Mité su familia Y duró mucho tiempo para hacer su barca Sí ¿Y a dónde fue a dar la barca? ¿A dónde? ¿Qué sabe usted? Ay, sí, no sé ¿A dónde fue? A Zacatecas Por Farnacierro Allá, para Zacatecas, ¿no? No, para Zacatecas No sé dónde está Ah ¿Y lo que había gigantes? ¿También no había gigantes? No, es que como no llovía Eh ¿Ven que no llovía? Bueno, así que yo lo sé Que yo no había leído la Biblia Ni nada de eso Pero ¿Ven que en aquel tiempo no llovía? ¿No llovía? Y ahí los gigantos grandes, gigantes ¿Sí? ¿Sí? ¿No?